¡Hola, Sidney! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Entonces, ¿este quién era? ¿Qué animal es este? ¿Es un perro? ¿Es un león? ¿Qué animal es este, Anabel? ¡Buro! ¿Un burro? ¡Un burro! ¡Muy bien! ¡Un burro! ¡Muy bien! ¿Y el burro? ¿El burro vive en el agua? ¿En el mar? ¿En el cielo? ¿O en la tierra? ¿Dónde vive el lobo? Good job. Okay, next. Oh, look at this. Wait and see. Here we come. ¡Bing! 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 ¡Hola! ¡Este es mi padre! ¿Qué animal es este? Oh, first of all, ¿qué animal es? What animal it is? ¿Qué animal es? To see if you guess. A ver, a ver. ¿Quién me dice qué animal es? Mateo, ¿qué animal es? ¿Qué animal es? Es un conejo. ¡Un conejo! ¡El conejo de Pascuas! ¡Miren qué bien! ¿Y dónde vive el conejo, Mateo? ¿En el cielo? No, no, no. ¿En el agua? No, ¿en la tierra? Sí. Vive en la tierra. Muy bien. Muy bien. ¡Hola! Vamos a empezar con agua. Agua. What animals live en el agua? ¿Qué animales viven en el agua? Roman. Shark. El tiburón. Can you say that in Spanish? Tiburón. Tiburón. Muy bien. Muchísimas. Generalidad. Descarga. caricatura. Espíritus. Part Anh. Eyes.